Hola que tal, los saludos Les habla Angelo Rico, director de Experium.es Era el 6 de mayo del año 2010, eran entre las 2 y 30 y las 2 y 40 de la tarde En aquella época yo era corredor de bolsa y estaba en la oficina Era una tarde muy normal de negociación en los mercados financieros Cuando ocurrió un evento catastrófico e imprevisto En cuestión de segundos, acciones blue chip Como por ejemplo la de Procter & Gamble que vemos en este gráfico Nos ofrecieron una caída superior al 35% Esta vela bajista fue la caída que Procter & Gamble, por ejemplo, nos ofreció ese día Veníamos de situaciones muy tensas desde el año 2008 Y hacía mucho tiempo no ocurrían movimientos bajistas y rápidos como el que acabo de comentar Ese fue el Flash Crash del año 2010 Quédate con nosotros hasta el final porque a continuación comentaremos todos los detalles Que tras bambalinas ocasionaron el Flash Crash Ofreceremos algunas sugerencias y daremos también algunas claves Para que te puedas beneficiar de este tipo de eventos Y para que también te puedas blindar de este tipo de situaciones Así que quédate hasta el final y comenzamos El 6 de mayo del año 2010 Un billón de dólares se esfumaron de las cotizaciones bursátiles De las empresas más poderosas de los Estados Unidos El mercado de valores estuvo quebrado apenas por unos minutos Pero ¿Cuál fue la razón? Quédate con nosotros y te contaré esta fantástica historia bursátil Y al final tendremos las conclusiones El 6 de mayo del año 2010 Iniciaba una nueva jornada bursátil en la plaza financiera más importante del planeta La Bolsa de Valores de Nueva York Ese día el mercado abrió a la baja Debido a la preocupación e incertidumbre Que había en los mercados por la crisis de deuda griega Debemos recordar que a inicios del año 2010 El gobierno griego entró en un grave déficit Debido a los altos niveles de endeudamiento El enorme gasto público y su bajo recaudo fiscal Situación que dejaba al país en incapacidad De hacer frente a sus deudas Las cuales en su mayoría eran con países europeos El temor en los mercados era que este problema Se convirtiera en una bola de nieve Con los demás países de la Unión Europea La mayoría de la jornada bursátil arrojó números rojos Los inversionistas estaban temerosos De una hipotética crisis global Y su sentimiento se veía reflejado en las cotizaciones A la baja de por ejemplo el índice industrial Dow Jones El índice Dow Jones es el índice bursátil más antiguo del planeta Está compuesto por los precios ponderados de las 30 empresas Más incluyentes en los Estados Unidos Compañías como Apple, Boeing, Coca-Cola, Intel, IBM o Microsoft Entre otras Los niveles de precio de este índice Están determinados por la suma de los precios De las 30 acciones que lo componen Dividido entre el factor 0,1323 Es decir que por cada dólar que suba o baje En el precio de cualquier acción incluida en esta canasta Es decir en el índice Este índice se moverá 7,56 puntos El índice industrial Dow Jones Es conocido como el barómetro de la salud del mercado financiero De los Estados Unidos Valores ascendentes por lo tanto reflejan optimismo en el mercado Mientras que cotizaciones a la baja sugieren pesimismo El famoso día 6 de mayo de 2010 Para las 2 de la tarde con 42 minutos hora de Nueva York Ese día el índice Dow Jones acumulaba una caída de 300 puntos 5 minutos más tarde bajo 600 puntos Y con el pánico ya sembrado entre los inversionistas A las 14 horas con 47 minutos En extrema volatilidad el índice alcanzó una pérdida acumulada de 1000 puntos Sin embargo 20 minutos más tarde Este índice recuperaba cerca de 600 puntos de la caída En 5 minutos el índice fue protagonista De la mayor caída en puntos de su historia hasta ese momento Con más del 9% de caída súbita Teniendo en cuenta que el rango promedio del movimiento diario del índice Se encuentra entre los 100 y los 200 puntos Esto nos permite observar la verdadera magnitud de este movimiento Durante este lazo de tiempo de extrema volatilidad en el mercado bursátil americano Más de un billón de dólares en valor de mercado se esfumó en minutos Las acciones de las compañías alcanzaron caídas del 60 hasta el 90% Este cis de negro, aunque hubiera sido por unos pocos minutos Había quebrado la bolsa de valores Para que te imagines la magnitud de este desastre El PIB de los Estados Unidos para el año 2010 fue de 14 billones de dólares Y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del PIB de la economía más grande del mundo El flash crash supuso la pérdida de un billón de dólares en minutos Pero ¿Qué fue lo que provocó este evento tan dramático? Aunque este evento duraría cerca de 5 minutos La investigación llevó poco más de 5 meses Organismos regulatorios como la Security and Exchange Commission Junto a la Commodity Futures Trading Commission Los importantísimos entes financieros en los Estados Unidos Enfilaron sus mejores equipos investigativos para determinar Las causas exactas que habían provocado el flash crash Para ello empezaron a consolidar la información de las transacciones Tic por tic de aquel día Para recrear los movimientos del mercado en una dinámica más comprensible Esta investigación llevó a determinar que una gran cantidad de órdenes De ventas pendientes habían sido el detonante de la caída súbita del índice Durante la recreación tic a tic de las transacciones Se dieron cuenta de que movimientos absurdos Durante milésimas de segundos Acciones como Apple y Procter & Gamble Se negociaban a céntimos de dólar Y otras a cientos de miles de dólares Era simplemente algo absurdo Lo curioso de todo esto era que estas operaciones En milésimas de segundos Solo podrían haber sido ordenadas por un algoritmo de alta frecuencia Una persona no sería humanamente capaz de provocar estos movimientos en tan poco tiempo Con la hipótesis de que había sido un algoritmo el que había provocado el flash crash Las sospechas en primera instancia recayeron sobre una importante firma de inversiones Con sede en Kansas City Llamada Waddell & Reed Financial Según el informe presentado por la SEC el 30 de septiembre del año 2010 Se determinó que la firma Waddell & Reed Financial En una operación legítima Inició el arranque de un software Sobre las 14 horas con 32 minutos Para vender 4.100 millones de dólares en contratos a futuros Usando un algoritmo de venta por computadora Que en los siguientes 20 minutos Arrojó 75.000 contratos en venta al mercado Haciendo que acelerara sus ventas a medida que el precio caía más y más Según los investigadores Este volumen de negociación no es para nada sorprendente Sin embargo, sí lo es En el corto tiempo de ejecución Pues normalmente órdenes de tal volumen son ejecutadas gradualmente en un plazo de 5 horas Estas órdenes fueron distribuidas en tan solo 20 minutos El algoritmo fue programado para vender sin importar el precio y el tiempo Lo que significa que el programa informático siguió vendiendo incluso cuando los precios cayeron bruscamente Lo que se convirtió en una bola de nieve en caída libre Waddle y Ritz declararían tiempo más tarde que esta venta masiva correspondía a una posición Para cubrirse por la enorme preocupación que tenían de que la crisis de deuda griega llegara hasta los Estados Unidos En el mundo del trading de alta frecuencia prácticamente todo está interrelacionado Los algoritmos que operan los mercados son sensibles a los más mínimos cambios en los precios Pero en este caso, la venta frenética del algoritmo de Waddle & Ritz Financial Fue detectada por otros algoritmos de alta frecuencia Los cuales empezaron a comprar masiva y rápidamente los contratos Al darse cuenta de que habían acumulado muchas órdenes de compra Empezaron a venderlas también Lo que desencadenó a su vez que el algoritmo de Waddle & Ritz vendiera aún mucho más Todo esto sucedía a una escala de velocidad de milisegundos El efecto de papa caliente, es decir, la compra y venta desenfrenada entre los algoritmos Llegó hasta el punto en que los contratos cambiaron de manos 27 mil veces durante apenas 14 segundos Pero allí no pararía el efecto colateral Los algoritmos de arbitraje empezaron a comprar masivamente posiciones en el mercado de futuros Del índice industrial Dow Jones Y empezaron a vender masivamente acciones en efectivo en el mercado de Nueva York Recuerda que el arbitraje es una estrategia financiera que aprovecha las incongruencias de precios Entre el mercado de futuros y el mercado de contado para un mismo activo Bajo la teoría de que los precios entre dos mercados Tienden a diverger y a converger en ciertos momentos a través del tiempo Es decir, a separarse para posteriormente igualarse En esta historia los algoritmos compraban barato la bajada del índice Dow Jones E inmediatamente vendían caras las acciones que componen el índice Pues el índice subiría y las acciones bajarían para compensarse La diferencia era su beneficio Durante la extrema volatilidad Las cotizaciones se llegaron a congelar hasta 90 segundos Toda una eternidad en el contexto frenético de los mercados financieros Imagínate que tú eres un trader Y ser testigo de una caída frenética en vivo En las que las cotizaciones se suspenden durante un minuto y medio No sabes si están bajando más o qué es lo que realmente está sucediendo Apenas será obvio el pánico masivo en todos los mercados Las caídas continuaron hasta que un algoritmo automático de estabilización Suspendió las cotizaciones por 5 segundos Después de lo cual los mercados empezaron a compensar las pérdidas Recuperando hasta 600 puntos de la caída Tiempo más tarde se descubrió otro participante clave de aquel dramático día Un trader llamado Navinder Sainzarao de 37 años De raíces indias que vivía en un barrio de la ciudad de Londres Este trader era famoso en los círculos financieros Por haber programado un algoritmo de inversión Que había hecho ganar alrededor de 40 millones de dólares Entre el año 2009 y el año 2014 Lo curioso de este personaje es que no era un empleado de Goldman Sachs O de algún otro banco de inversión poderoso Navinder no operaba desde un rascacielos Él operaba desde el propio estudio de su casa Con un sistema hecho a su medida La justicia de los Estados Unidos lo encontró culpable De manipular los mercados Y especialmente de haber sido uno de los protagonistas Del flash crash del 2010 Navinder usaba un tipo de estrategia Llamada spoofing Que consiste en lanzar órdenes pendientes al mercado Sin la intención de hacerlas efectivas Creando un sentimiento artificial en los mercados Déjame explicarlo un poco mejor Con la ayuda de un algoritmo de alta frecuencia Un operador puede lanzar masivas órdenes de compras pendientes El mercado rápidamente se moverá para llenar esas órdenes Esto se verá reflejado en el flujo de órdenes Induciendo a otros operadores a comprar y aumentar la demanda Sin embargo, antes de que estas órdenes pendientes sean ejecutadas El algoritmo las cancela en cuestión de nanosegundos E inmediatamente lanza órdenes inversas Es decir, órdenes de venta Con esta jugada, el trader ha inflado la demanda La ha atrapado y ahora está dispuesto a venderles La pregunta es, esta jugada es un delito Rotundamente sí El spoofing fue declarado ilegal en los Estados Unidos Con la ley de reforma de Wall Street Y de protección del consumidor Más conocida como ley Dodd-Frank Lo que hizo Navinder desde su casa El día del flash crash Fue lanzar y cancelar órdenes pendientes Para 62 mil contratos de futuros Por valor nominal de 3,5 mil millones de dólares De forma sucesiva El objetivo del algoritmo era siempre ofertar A un precio más bajo que el actual De manera que el mercado bajaba para cubrir esos pedidos pendientes Pero Navinder los cancelaba y ofertaba A un precio aún más bajo Cuidadoso de que ningún pedido fuera ejecutado Para que el precio siguiese bajando más y más De allí la importancia en el tiempo De que estas operaciones fantasma Provocadas por el algoritmo Apenas tuviesen una escala de nanosegundos Lo que sucedió a raíz de esto Fue que otros operadores y otros algoritmos De alta frecuencia Se comenzaran a dar cuenta aparentemente De que el mercado se estaba inundando De órdenes de venta Y comenzaron ellos a vender Haciendo que los precios crecen aún más Navinder cancelaría las órdenes de venta pendiente Apagaría su algoritmo Compraría la caída Y los demás operadores verían Que todo volvía a la normalidad Al desaparecer el sentimiento bajista Y empezarían a comprar también Cuando los precios volvieran a subir Navinder vendería caras Las posiciones que anteriormente Había comprado barato La jugada estaba hecha Ese día Navinder se embolsilló Una ganancia de 900 mil dólares Con un plan macabro que puso en bancarrota Aunque fuese por unos minutos El mercado bursátil más grande del planeta La justicia de los Estados Unidos Reclamó a Navinder en extradición Imputándole 22 cargos Entre los que se encuentran Fraude electrónico Manipulación de precios Y spoofing A raíz de estos hechos Las entidades de regulación De los mercados financieros En Estados Unidos Han implementado Una especie de interruptores De circuito Los cuales detienen El comercio electrónico De una acción O producto financiero Por 5 minutos Si el precio Se mueve más allá Del 10% O más En un periodo De 5 minutos Una ocurrencia como esta Sin duda Puede fulminar Una cuenta de trading La pregunta es Tu estrategia de trading Incluye escenarios Tan improbables Como este Tan inesperados Como este tipo De cisnes negros Que tan expuesto Estás al mercado Como acabamos de observar El flash crash Del año 2010 Fue ocasionado Por las máquinas Fue ocasionado Por el trading algorítmico De esta situación Tenemos que sacar Algunas conclusiones Que creo que son Bastante interesantes Para los inversionistas Y para los traders La primera situación Que debemos tener en cuenta Es que el trading algorítmico El trading ejecutado Por las máquinas No está exento De cometer errores Y no está exento De provocar Este tipo De situaciones Recordemos Que de momento No existe La inteligencia artificial Y que Quienes al final Programan A estas máquinas Son seres humanos Seres humanos Que se pueden Equivocar En el diseño De las ecuaciones Matemáticas Seres humanos Que se pueden Equivocar En el diseño De los algoritmos Producto De esas ecuaciones Matemáticas Errores humanos Que pueden ser Originados En no tener Previstos Algunos escenarios O en no Incluir variables Como un evento Sigma En los mercados Otro tema Clave Que yo creo Que todos Debemos tener En cuenta Es que Este tipo De situaciones Siempre Van a ocurrir Serán situaciones Catastróficas Situaciones Graves Pero Lo más Importante Es que Serán Imprevistas ¿Qué quiere Decir esto? Que cuando Nosotros Invertimos En bolsa Cuando Hacemos Trading Cuando Tenemos Operaciones Abiertas En los Mercados Una variable Crítica De cálculo Será El tamaño De nuestras Operaciones Este tipo De situaciones Son imprevistas Nosotros No las Podemos Anticipar Pero Si ocurren Y nosotros Tenemos Un excesivo Apalancamiento O tenemos Abiertas En los Mercados Órdenes Demasiado Grandes Para el Tamaño De nuestro Capital Si esto Ocurre Y tenemos Posiciones Abiertas Seguramente Acabaremos Con todo El capital Seguramente Nos quedaremos Sin capital De trabajo Y por lo Tanto Tendremos Que Comenzar Desde cero En el caso De Procter & Gamble Y de otras Acciones Que cayeron Fuertemente Durante El flash crash Del año 2010 Lo comento Con detalle En el seminario Como invertir En bolsa Para no expertos Yo lo viví En carne propia Yo me di cuenta Que estaba ocurriendo Porque muchas señales De precios Muchas señales De alerta Saltaron El problema Es que Los precios Caían Excesivamente Y nadie sabía Realmente Lo que estaba Ocurriendo En el seminario Para no expertos Comento Todos los detalles De lo que ocurrió De lo que a mi Me ocurrió Ese día De como Lo pude aprovechar Como me pude Beneficiar Y como Algunas estrategias Pueden hacer Que cualquiera De ustedes También se pueda Beneficiar Un tercer punto Que quiero Incluir En este análisis Es que Observen Que las grandes Compañías De inversión Los grandes Bancos De inversión Utilizan Trading Algorítmico Utilizan Las máquinas Para tomar Decisiones En bolsa De manera Rápida Pero si Nosotros Analizamos Esos mismos Bancos De inversión No se pudieron Salvar Durante La debacle Bursátil Del año 2008 Y 2009 Que quiere decir Esto Que de momento El criterio Humano El pensamiento Humano La capacidad De tener Ideas De ejecutarlas La capacidad De identificar Oportunidades De momento Es una habilidad Única Y exclusivamente De nosotros Los seres Humanos En esto Las máquinas Todavía No nos han Podido Reemplazar Lo más importante Cuando estamos En bolsa Es nuestro Própio Criterio Es nuestra Propia capacidad Para tomar Decisiones Es nuestra Propia habilidad Para identificar Oportunidades Es nuestra Propia habilidad Para poder Beneficiarnos De esas Oportunidades Eso es Lo más importante Por este motivo Yo no recomiendo El trading Algorítmico Yo no recomiendo Las famosas Señales de trading No recomiendo Replicar cuentas Replicar Decisiones Lo único Que recomiendo Es que cada uno De nosotros Asuma la responsabilidad De construir Criterio Para poder Tomar Decisiones Por cuenta Propia Sin depender De nadie Como siempre Si este video Te ha gustado Pulgar arriba Y compártelo En todas tus redes Sociales Si eres nuevo En nuestro canal No olvides Primero Suscribirte Y segundo Hacer clic En la campanita De esta forma No te perderás Ninguna De nuestras Actualizaciones Recuerda también Que si tienes Algún tema Que tenga que ver Con el trading Con las inversiones Con las finanzas Personales Con los negocios O con el emprendimiento Por favor Escríbelo Abajo En los comentarios Y recuerda También Realizar Nuestro curso Básico Gratis Para aprender A invertir En bolsa Lo encontrarás En la descripción De este video Me despido Muchas gracias Por tu atención Nos vemos En un próximo capítulo Recuerda que si eres Nuevo en nuestro canal Te puedes suscribir De este lado Si deseas Seguir disfrutando De nuestro contenido Haz clic De este lado 5 evens Are trading Here now Once again 5 evens Do trade Here You're gonna get A new 5 even Offer comes in 4 evens Are trading Here now 3 evens Are trading Here now 3 even Here now